Bueno, desde ETEA, en realidad desde el año pasado fue, siempre se trabajó con los contenidos, con toda la escuela primaria, flexibilizando un poco más con respecto a los tiempos, con el tipo de lujos que tenemos, pero desde el año pasado se comenzó a trabajar con una articulación que es el CECLA. El CECLA es todo lo que es la parte manual y un proyecto que igual participamos varios docentes de la institución, se comenzó a trabajar con talleres prácticos, articulando lo que son los contenidos áulicos con lo que es la parte manual. La verdad una experiencia muy linda, muy importante, los alumnos respondieron muy bien. Este tipo de actividades, si bien nosotras guiamos, muchas de las actividades las eligen ellos y tiene que ver con carpintería, la idea era con electricidad, este año no lo pudimos hacer pero lo vamos a proponer para el año que viene, y lo que es la parte manual, que sería de pintura y otros elementos como alfombra que habrán visto, ya más imágenes. ¿Entre qué edades pueden concurrir el establecimiento los jóvenes? De 14 años en adelante, sin límite. Sin límite. Tenemos gente de mayores de 60 y no hay ningún inconveniente, pero a partir de los 14. Bien. ¿Se dificulta según las edades el tema de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje por ahí con personas que han dejado la escuela en algún momento y quieren retomar en otro? No. No se dificulta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vienen predispuestas, es una elección de ellos. No es como una escuela primaria que es obligatoria, en el sentido de que hasta los 12 años ellos tienen que existir. Esto es una elección que ellos hacen y vienen predispuestos y tenemos muchísimas alegrías y satisfacciones como docentes. Especialmente con la gente adulta, los adolescentes también, pero con la gente adulta vos te das cuenta, las ganas y la predisposición para trabajar. Liliana, bueno, a ver, ¿cuál fue el motivo de que usted se acercara a la escuela a seguir los estudios? No, primero porque era algo que faltaba en mi vida, ¿no? Yo tengo a mis hijos ya grandes y bueno, entonces ahora era como una materia pendiente y bueno, lo estoy haciendo, vengo con mucha alegría porque hay un grupo humano muy bueno realmente acá. Por ahí me cuesta un poco tomar el ritmo de los chicos que son adolescentes, pero también uno tiene que aprender a conocerlos y también respetar sus etapas como por ahí nosotros queremos que ellos nos comprendan de nosotros, pero medio difícil también pedirle eso a ellos, ¿no? Bueno, y yo me siento muy feliz porque estoy aprendiendo, yo ya sabía leerse y escribir, por las cosas de la vida no pude seguir la escuela, pero me siento muy feliz con los señores que tengo, los señores de tecnología, los señores de informática, acá los señores de Mariana, todas las señores, ¿no? Uno recibe un cariño muy especial de ellos, más cuando yo no soy una mujer vieja, pero tampoco soy una jovencita, entonces es muy bueno esto también aprender a entenderlos a ellos también un poco, ¿no? Que cuesta, cuesta, cuesta mucho, pero no es difícil. Sí, la informática es un taller que en primer momento se pensó en apoyatura con las materias como matemática, lengua, o sea, lo seguimos haciendo desde el aula cuando la docente lo necesita, o sea que se trabaja en forma conjunta, no es un taller aislado, ¿eh? Este, después Natalia le va a contar cómo trabajamos, además de la apoyatura, digamos, en la parte de aprendizaje, también se trabaja con, integrado con el taller de tecnología, donde ellos buscan información de los proyectos y trabajos que hacen. Cuando se diseñaron las alfombras, los telares, ahora con los jabones, se busca información, se busca diseño de cosas, esas, este, es una actividad muy dinámica la de informática, o sea, se hacen juegos y les gusta mucho jugar, buscar música, bajar música, este, ahora las famosas redes sociales, escribiendo, están en Facebook, este, se hacen de muchos amigos, se conectan con amigos que fueron ex compañeros de ellos acá en la escuela, que tienen Facebook y se conectan, se mantienen, este, con noticias, y este, la verdad que se trabaja, como decía Lili, y se trabaja muy bien, muy contentos, venimos con muchas ganas, la verdad que ellos nos dan ganas de trabajar. ¿Tienen el equipamiento necesario para poder desarrollar estas actividades? Y poco, recién este año pudimos comprar una computadora que se pueda trabajar, digamos, a una velocidad buena con internet, la verdad que, es bueno, trabajamos, navegamos, pero bueno, le ponemos todas las buenas posiciones, ellas tienen mucha paciencia, trabajan conmigo. Nati, bueno, a ver, contame un poquito, ¿cómo es, digamos, el aula de informática y las actividades que se van haciendo con tu profesora? Con Susi buscamos imágenes para tecnología, todo, para lengua, matemática, todas las baterías, y trabajamos con Facebook también.